He pensado en la vida He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tus sombras Esperando, esperando y soñando conmigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche a perder tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino No sentías que te caiba muy dentro de mi alma No sentías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto, mis ojos lloraban Porque solo el destino podrá castigrarte Marchitando tu vida y negándote anhelo Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que ese sufre si falta un consuelo